Apremián Cilindro, Apremián Hidrolavadora, Apremián, en la esquina de Galicia y Paraguay. Con más fuerza que antes, seguimos rodando. La Riga Rulimane, ahora en su nuevo local de Guatemala, 1165, pero siempre con el clásico teléfono, 902 y 1773. La Riga Rulimane, nuevo dirección, Guatemala, 1165, a una cuadritura de las torres de Andrés, en la Riga, todo rueda mejor, siempre. La Riga Rulimane, nuevo dirección, Guatemala, 165, a una cuadritura de las torres de Andrés, en la esquina de Galicia y Paraguay, en la esquina de Galicia y el otro.